El Cibima será el escenario en el que se pondrá en escena la tan esperada obra Qué mala suerte tengo pató del conocido actor andaluz Manolo Medina el 18 de marzo. La delegada de cultura anima a todos a acudir a esta representación teatral y disfrutar estas artes escénicas sin tener que moverse de la localidad. El próximo 18 de marzo el Cibima acogerá la obra de teatro Qué mala suerte tengo pató a las seis y media de la tarde tal y como ha informado la delegada de cultura eva galindo. Después del gran éxito de la comedia dos hombres solos sin punto con niná Manolo Medina y Javier Vallespín nos dejan entrar de nuevo en sus personajes para ver qué ha sido de ellos. El título de la obra lo dice todo qué mala suerte tengo pató. Manuel y Javier han decidido cambiarse de piso no sin antes dejar la certeza en el vecindario de que son pareja de hecho. Javier ha puesto como condición que la decoración del nuevo apartamento sea lo más varonil posible ya que el hecho de que Manuel no se separe del delantal de lunares y el abanico es más que suficiente para su hombría. Se trata de una comedia que nos hará reír de principio a fin con las insinuaciones del vecindario donde viven los dos compañeros y a las cuales intentan poner remedio pero parece que nada hará cambiar la opinión que se tiene de ellos sólo los lunares del abanico y el delantal de Manolo parecen suficientes para que la gente siga pensando mal. El precio de la misma será de 12 euros si se compra adelantada y 15 euros si se adquiere en taquilla. Las entradas por adelantado se pueden recoger en la delegación de cultura en Manilva o en el edificio de usos múltiples en Sabenillas de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes.